Estoy bien, estoy fuerte y estoy con muchas ganas de volver a las calles de Extremadura. Estoy con ganas de recuperar mis rutinas, mis informes, mis reuniones. Estoy con muchísimas ganas de recuperar sobre todo el contacto con la gente. Quien haya pasado por una experiencia parecida, sabrá que en esos días de dudas y de silencio, a uno le da por mirar. Hacia atrás y pensar en aquellas cosas que hizo, en las que no hizo, en las cuestiones por las que una luchó y también en esas heridas y en esas cicatrices que se quedan grabadas en nuestra memoria. Y a mí me ha ayudado mucho pensar durante esos momentos, en estos últimos meses, casi un año desde que confiasteis en mí, para presidir esta tierra a la que debo tantísimo en esos días frenéticos de reuniones, de escucha, de proyectos compartidos, de ilusión, de trabajo, de esfuerzo, de futuro, de esa satisfacción que he sentido y que quiero seguir sintiendo al demostrar mi compromiso con Extremadura. Yo no sé cómo voy a dar las gracias a tantísimas personas por su cariño y por su preocupación. De verdad que me he sentido tremendamente arropada en todo momento, no solo por mi familia y por mis amigos, sino por miles y miles de personas extremeñas y extremeños que han querido trasladarme su cercanía, su cariño, su preocupación sincera.